Te muestro como automaticé mi ventilador utilizando un ESP32, el entorno de desarrollo Arduino y una pequeña placa de desarrollo LK32 que pues entre sus curiosidades tiene incluida una pequeña pantallita donde voy a mostrar los datos de temperatura y de humedad y pues también algunas mediciones y también algunos iconos que representarán si el ventilador está encendido o apagado. El ventilador lo controlo utilizando el MQTT por medio de una aplicación móvil que se conoce como IoT MQTT Panel al momento en que mando el comando desde mi celular se inicia el ventilador conectado al relé de la plaquita que a su vez está conectado a los pines del ESP32. Ahí estoy también mandándole señal al sensor de presencia porque cuando no detecta presencia o cuando pasan 5 segundos se apaga la pantalla y se vuelve a iniciar para evitar el efecto de quemado de las pantallas tipo OLED. Entonces ahí podemos ver el funcionamiento, el icono que se marca cuando detecta que el ventilador está encendido y pues estoy mandando desde mi celular los comandos para apagarlo también y pues ahí estoy mandándole este señal al sensor de presencia para que pues no se apague tan rápido la pantalla. En esta parte muestro como con la aplicación IoT MQTT Panel se controla el estado del ventilador de hecho se utilizan iconos para que se vea cuando está apagado o encendido y para activar el modo automático que pues en este momento está configurado en 24 grados pero que en el futuro se va a configurar para que el mismo usuario seleccione la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!